Bueno, el jefe de gabinete, Marcos Peña, habló del eventual aumento de las naftas. Dijo que es un riesgo de las variables que Argentina ahora tiene que asumir por pertenecer comercialmente al mundo. Marcos Peña, junto con el ministro Juan José Aranguren, participaron en el auditorio del gobierno porteño de la segunda jornada nacional de eficiencia energética. El jefe de gabinete de ministros también se refirió al nuevo aumento de las naftas que subirían, según trascendió, entre el 5 y el 10% en los próximos días. Ha habido un aumento del petróleo en el último mes y pico, casi 10%, pero bueno, nos ocupamos básicamente. ¿Cuándo comenzaría a regir este aumento? ¿Cuándo las inflacionarias? Bueno, insistimos, si aumenta el petróleo no es un tema que manejemos nosotros como variable. Hay variables, un país que está integrado al mundo y que, como el nuestro, que no manejamos. A veces esas variables nos benefician, a veces nos perjudican, pero bueno, vamos mirando para seguir cumpliendo la meta de reducción de la inflación que estamos trabajando. En otro orden, el funcionario habló de la reforma previsional y de la nueva fórmula de cálculo de haberes, proyecto que comienza a discutirse en el Senado. Se está planteando un esquema que va a garantizar que crezca las jubilaciones en términos reales con respecto a la inflación.